Buen día Valentina, gracias por estar en el canal, bienvenida, es un gusto. A ustedes muchísimas muchísimas gracias por la invitación. Valentina, no, bueno primero que todo, bienvenida al canal, segundo, pues Val, no te miento, esto porque sí me lo leí hoy en una sentada, tengo muchas preguntas, pero más que preguntas, quisiera conversar contigo, entonces, adhiriéndonos a la temática del canal, por ahí si te das cuenta, pues es de las artes, pero tenemos más personas en el cine, bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener acá Diego Guzmán, Diego Guzmán es un director de animaciones colombiano, que hizo una película llamada La Otra Forma, y le fue tan bien que ya se creó la categoría de cine animado colombiano, tú sabes muy bien que se han hecho unas películas animadas muy bellas, entonces por favor, quiero, quiero que no me rompa el corazón, dime si hay posibilidad, yo sé que es muy caro hacer cine, pero habrá posibilidad de una adaptación a cine, o una serie, o a un videojuego, porque me pareció un libro bellísimo, además no solo ese, sé que las obras que tú tienes, tienen mucho potencial, y si estamos muy equivocados y te da una adaptación, hazlo en lo saber, por favor. No, yo creo que yo sería la más, yo sería la más feliz y la más emocionada de recibir la noticia de que existe una posibilidad de hacer una adaptación, o sea, yo creo que, yo soy escritora, pero primero fui ilustradora, y creo que el sueño de cualquier ilustrador es ver sus imágenes en movimiento, ver esos personajes que cobren vida, o sea, eso sería, pues, creo que sería, yo sería la que estuviera en primera fila, viendo, si, así sea película, cortometraje, videojuego, lo que sea, sería, sería genial, ojalá que sí, crucemos dedos para que eso suceda algún día. Es más, John, muéstrale una gráfica que yo te mostré, porque justo hoy estaba, había, me me recordó muchísimo, pues, a las criaturas que están en el, en el libro, y para darle paso a John, más que preguntas, también te tengo algo, leí que tú eres emocionada a los pandas rojos, el panda rojo, sí, mira, mira esa figura de ese videojuego, algo así yo lo veo con ese libro, yo tenía unas imágenes súper vidas, porque pues, sentía a los seres, pero bueno, la cuestión de los pandas rojos, porque nosotros estuvimos acá a Lili Sanfelipo, Lili Sanfelipo es una de las que hace voces en esta película, Turning Red, entonces fue muy lindo, porque sí, sí, quiero que John le pase esa, esa entrevista, pero te dejo con John, y ahorita seguimos hablando del libro, porque así como, y lo digo, mire, no lo digo porque estás acá, yo comencé a leer el libro, y dije, bueno, vamos a leerlo, mira, yo no me paré, en toda la mañana, y eso porque hace un calor terrible, porque estamos en Cúcuta, yo no me paré, yo no me paré, lo primero que hice al terminarlo, fue recomendarse a un amigo escritor, y dije, mira, te recomiendo este libro, pero yo sé que la obra de Valentina Toro se sostiene por sí sola, porque John le gustó otro libro que te va a decir cuál es, me dijo, Andresito, conseguí ese libro, y el libro que consiguió, y sé que se lo compró, es el que te va a mencionar John, ahorita seguimos con un niño imaginario, John, por favor, dile lo importante que es para ti el otro libro. Mira, el otro libro es Mi monstruo y yo, eso sí, la verdad, me pareció súper increíble, me pareció algo muy lindo, y además, este, yo te hago esta pregunta, y la verdad me parece, porque yo lo leí en un momento más, como que frágil, pues, de mi vida, y cuando yo leí esa historia, yo dije, tengo que preguntarte, ¿cómo usted ha percibido el tema del valor de la amistad, y la superación de los miedos, si ha cambiado, en qué aspecto de su vida literaria? Mira, ha sido, ha sido un proceso muy bonito, yo fui una niña muy parecida a La niña del monstruo y yo, esa no es una obra necesariamente autobiográfica, pero sí tiene mucho que ver con la infancia que yo tuve, y yo era esa niña, digamos, como que le tenía mucho miedo a las amistades, le tenía mucho miedo, más que las amistades, al fracaso de una amistad, y entonces crecí siempre como con una, como con una cierta reticencia a entregarme por completo a una amistad, como con cierta desconfianza, y fui creciendo, y fue lindo porque digamos que yo no soy una persona de muchísimas amistades, no tengo una vida social muy activa, y eso me gusta también, y mi núcleo de amigos es súper pequeño, y somos casi como una tribu, nos queremos como si fuéramos hermanos, pero además de eso, a medida que empecé a escribir, y que empecé a publicar, y que empezaron a, que otras personas empezaron a leer estas historias, sobre todo con mi monstruo, y yo paso muchísimo, que había muchas personas cercanas, otras que ni siquiera conocía, que se empezaron a relacionar con eso mismo que le pasaba a la protagonista, que empezaron como a escribirme, me llegaban cartas, me llegaban e-mails, me llegaban mensajes por Instagram, de personas que me sentían muy parecido a lo que sentía esta niña, y casi que fuimos formando como una comunidad de personas que tenemos como esa amistad tácita, como esa, como ese sentimiento mutuo de la soledad, y en eso nos abrazamos y compartimos, y ha sido súper bonito, o sea, encontrarse con personas en la calle que, de alguna manera, me ven, y ven ese reflejo del, 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 de la amistad del monstruo, y yo también veo en ellos eso, es, ha sido una cosa, de verdad, súper bonita, como que, nunca pensé que escribir sobre la soledad, fuera a llenar tanto ese vacío de la misma soledad. Es verdad, porque el momento de que Andrés, este, me dijo, John, este, bueno, lo del planeta y todo, vamos a entrevistar a Valentina, todo, y yo, ¿Tú hablas, tú hablas la, la que conozco? Sí, y él no está contando la versión corta, la versión larga es así, me llegan a mí, me llegan a mí de, de planeta, bueno, Susana, y así, ¿no? Como que, hola Andrés, estamos ampliando la base de datos, y eso es una, eso es una pega, eso es una broma, eso no puede ser tan bonito, y yo, ay, sí, 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 tan chévere, sí, de planeta. Entonces, no, pero mira, danos tus datos, entonces yo les dije, ¿para qué medio trabajas? Yo les hablé, pues, del, del canal de John, ya somos como un tándem, entonces, cuando de repente me dice, yo le dije, mire, nosotros hacemos entrevistas, le tenemos a estos tres autoras, entre esos, yo, pues, yo, yo le menciono, y John me dice eso, es la Valentina Toro que yo creo, y yo, pues, John, yo creo que sí, o sea, digo, Andrés, pero en realidad nos están dando la oportunidad de entrevistarla, y yo, sí, yo dije, yo, yo no creo tanta belleza, porque dije, imposible, así que. Sí, pues, le pregunté. Fue muy chistoso, porque después yo le dije, mire, John, yo no sé si nos están haciendo una broma, ya me dijeron que sí, que esto, con Valentina, y que el libro va para allá, de hecho, el libro, el de John, yo se me entrego mañana, porque, pues, vimos en Cúcuta, pero Cúcuta, pues, ya, ya, ya la ciudad creció mucho, entonces estamos lejos, entonces lo tengo ahí como con el hype, y yo sé que John se lo va a orar en dos horas, pero después cuando me dice John, Andrés, Valentina va a estar, y no solo eso, como que, que por cierto, un agradecimiento gigantesco a Planeta, como que haya oportunidad de hablar con más autores, y yo, John, en serio, entonces yo estaba, y yo tengo amigos que son muy fans de tu hora, yo como, Valentina va a estar acá, y yo, ¿qué? Valentina va a estar acá. Entonces me dijo un amigo, yo le dije un amigo, un amigo que, estás papá, pero le yo el libro, antes de salir, le digo, Andrés, es que es hermoso, es hermoso. John, no sé, yo te hice, yo hice una pregunta, no sé si tú vas a hacer otra, o seguimos hablando. Bueno, yo enfatizo un poquito, hay escritores que la verdad le parecen increíbles, la niña que hablaba con los pájaros, le parece maravilloso, tuvo otra obra, claro que sí, pero, obviamente, para que tú sigas hablando, Andrés, yo te pregunto, tanto niños como adultos que disfrutan sus libros, eso sí, seamos sinceros, ¿cómo logra mantener el equilibrio a ese público tan diverso que, o sea, en cualquier edad se disfruta? Mira, yo creo, no, bueno, no creo tener una fórmula, pues, ni me la he propuesto tampoco, pero creo que tal vez lo que ha permitido como que ese espectro sea tan amplio, es que yo siempre, yo nunca me propuse como voy a escribir para niños, en el sentido de les voy a enseñar algo, les voy a contar esa historia para que aprendan X o Y, sino que yo he contado siempre historias súper honestas que me gustaría leer a mí, y quizás en ese, en ese gusto personal y en lo que me gustaría leer a mí, pues, entran también muchas otras personas que comparten ese mismo gusto por ese mundo que está como a medio camino entre lo infantil y lo oscuro y lo tenebroso y como esa fascinación por el miedo, que son cosas que, sí, que no están necesariamente dirigidas específicamente al público infantil con un tono didáctico, con un tono pedagógico, sino que son historias como que, como que nos, no, acuden a a los actores niños, que ya, pues, que son niños en este momento, pero también al niño interior de cada lector adulto que llega y abre esas páginas y, y tal vez se ve, se ve convocado como a, a volver a sentir esas cosas, ese miedo que uno sentía de niño. Yo diría que quizás esa es como la razón por la cual mis libros siempre son leídos por un público súper diverso, como que a mí me cuesta un montón especificar quiénes son mis lectores y eso me encanta también, que que pueda, que sean libros que puedan llegar a, a lectores en general, sin un rango de edad específico. Gracias. Si no aprovechas a Valentina ahora, bueno, obviamente pidiendo el permiso, porque tienes, tienes toda la razón Valentina en el sentido del terror, o sea, créeme que los niños imaginarios me aterró, o sea, bueno, a reaterrarme del sentido, pues, me reconecté con ese niño, que, que pues que todos hemos ido, y, ¿sabes por qué te digo? Que pedir el permiso, obviamente, si hay que editarse, edita. John, pues, tienes acá una persona que, eh, escribe sobre ese terror, o sea, escribe una, tiene una, bueno, no una fórmula, pero sí tiene como una forma muy distinta de abordar, pues, lo que puede llamarse un libro infantil o juvenil, aunque parece un libro súper maduro. Entonces, John, no sé si tú le haces la pregunta que le haces a todas las personas acá en el canal, porque, pues, aquí en esta cabecita de John está haciendo un documental sobre la historia del cine del terror, y yo no sé si tú la vas a preguntar a Valentina. Sí, de hecho, quería preguntarte. Pues, pero primero, Valentina, tienes que acceder, si no, porque, pues, obviamente, como es un documental, si tú acceder a que te hagamos la pregunta de cuáles son tus películas de terror favoritas, pero primero tienes que acceder y ya te dejo con John. Ok, sí, sí. Ok, ¿cuál es tu top 3 de películas de terror de la historia y cómo es el futuro del cine de terror? Wow, bueno, esa pregunta está súper difícil porque escoger tres. A ver, yo diría que yo siempre hago este juego, mi papá también es un aficionado al terror, yo creo que yo diría eso de él, y siempre hacemos este juego como hacer este podio, y yo cada vez que lo hago cambio, pero vamos a hacer el intento, yo diría que tendrían que estar el resplandor de Kubrick, el bebé Rosemary de Polanski, que es una discusión eterna de si es terror o no es terror, para mí es terror, y digamos, bueno, una un poco más moderna podría estar The Witch, la bruja, que no me canso de verla nunca, pero se me escapa, o sea, ahí dejo por fuera un millón que quisiera decir. Y qué pienso del futuro del terror, yo siento que se está otra vez redirigiendo, yo siento que habíamos estado un poco dispersos y un poco enfocados en el tema del susto por el susto, con efectos, como con el buff de la pantalla, que está muy bien, pero a mí, yo me estaba distanciando un poco como de las películas de terror contemporáneas, porque me parecía como un terror muy fácil, y siento que hay nuevos directores que le están apostando otra vez como a este miedo, a ese terror psicológico, a este miedo que verdaderamente te deja como rumiando un rato, hace poco, creo que lo último que vi de terror, nuevo, hecho nuevo, es, se me escapa el nombre, está australiana, que es de unos chicos que juegan con una mano. Talk to me, talk to me, háblame. Talk to me, ajá, que es como regresar otra vez a este terror, que no requiere de un, de un super efecto, de un monstruo que aparezca en la pantalla de te asustes, sino que es un miedo de verdad que te deja pensando, que te deja, que te desacomoda ciertas fibras por dentro, entonces me encanta, me parece que están, están apareciendo otra vez nuevas apuestas que están reivindicando otra vez el género, que es mi género favorito en literatura y en, y en cine es para siempre mi género favorito. ¿Qué más? ¿Qué peliculotas que pude haber dicho? Confiesame, acá estuvo alguien del bebé Rosemary, de la bruja también, y de la bruja, bueno, el bebé Rosemary era un extra, pero el tipo contó una historia buenísima, que de hecho el tipo también es dibujante y es esto, y es escritor, pero en la bruja tuvimos al juez de la bruja, que es el mismo que hace de la muerte en Supernatural, y pues ya te imaginarás yo cómo estaba, pero créeme que así estamos hoy contigo, porque te voy a decir qué impresiones me dejó el libro. De hecho voy a resaltar dos capítulos que amé. Primero Bestiario, porque pues mi libro favorito es el manual de Bestias Fantásticas de Borges, y de una me recordó a ese niño que de cierta forma, y es algo que me encantó acá, no sé si quería preguntarte si esto es un ejercicio de la memoria, porque yo veo que acá es cierta forma, te creas tu bestiario, por así decirlo, y que obviamente cada bestiario es personal. No, y pues me acuerdo un montón de, de hecho te cuento un juego que te lo digo al final, que no volví a ver y me dolió, era un juego de un crucigrama, pero yo te digo cómo es, que es sobre crear bestias. Pero un capítulo que no me despegué y que me lo tuve que releer y yo tuve que decir, pero por Dios que estoy leyendo, espero sea tu favorito, que es el de las bestias. O sea, está tan, pues todos los capítulos están bien construidos, y aquí no le hago spoiler a John, pero es que está tan bien construido, o sea, porque es conmovedor, pero asusta. No sé, a mí me reconectó pues con ese niño que leía Bestiarios, pues también con ese niño que de cierta forma escribió porque yo también soy escritor, no sé, cuéntame cómo, si hay un ejercicio en la memoria, cómo fue para crear este Bestiario, no sé, a mí me fascinó el Bestiario y las bestias. Mira, sí, totalmente, este libro, este libro en particular, más que los demás, más incluso que me he ocurrido, que me mostró yo, sí es, estos los discos se me vienen cayendo, me mostró yo, es un libro que sí, evidentemente es autorreferencial, entonces era muy fácil, digamos, como tomar momentos de la infancia que yo tuve y convertirlo en una historia. En este caso, en los niños imaginarios, yo no quise ser tan literal en eso, sí quise recurrir a la memoria, pero quise recurrir a la memoria como desde mucho más adentro. Y el tema de los Bestiarios es un tema que a mí me ha atravesado desde que tengo uso de razón. Voy a ver a mencionar a mi papá, mi papá, yo siento que ha sido siempre como ese faro, con esa luz, que me ha guiado en términos como de lo creativo, de lo artístico, porque él siempre ha tenido una, como un universo súper amplio y súper enriquecido, constantemente enriquecido por el cine, por la literatura, por la música. Y me acuerdo que desde que yo estaba muy pequeña, me compartía Bestiarios, él coleccionaba Bestiarios, y había uno en particular que era su favorito, que es un libro que yo pude volver a encontrar ya muchos años después, una edición vieja, usada, medio rota, porque ese libro ya no lo editan, que se llama La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron. Y yo me acuerdo que yo, chiquita, miraba ese libro una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y me lo leía, y volvía a leer. Y mi mundo siempre estuvo como muy poblado de todas estas criaturas, de los cuentos de hadas, de las brujas, sobre todo me encantaban las brujas. Entonces sí, en Los Niños Imaginarios yo quise que mi conexión con el personaje principal, con Lorenzo, fuera ese. La, digamos, como la historia dentro de la historia, que es esta, como esta necesidad de desdoblarse de la realidad, atravesando como este umbral de la fantasía, a través de un libro que cuenta cosas que no existen, pero que al mismo tiempo te da luces para reconocer o identificar las cosas que sí existen. Yo solo te diré que lo que voy a hacer después, porque lo voy a releer, es volver a escribir. No, pues, como te digo, yo soy escritor, pero yo quería reconectar... Me ha pasado algo extraño. Ahí te cuento. Esto, listo, publiqué mi libro, que es como una antología, pero yo decía, esto no es mi voz, esta no es mi voz, así me gustan unos cuentos, pero no todos los cuentos. De repente yo, este año, redacté un cuento basado de cierta forma en mis memorias, y bueno, no porque me haya ganado un premio, pero yo dije, hijo de madre, al fin encontré mi voz. Siento que con esto me voy a reconectar con el niño, y créeme que después de esto yo voy a escribir, y gracias por ayudarme a reconectar con mi voz y con el niño, ¿no? En serio. John, no te haré más spoiler, pero en serio, aparte que no te vas a despegar del libro, yo sé que lo vas a recomendar, y obvio que me voy a conseguir el de mi monstruo y yo, porque pues es que mira, es muy extraño, el otro chico que yo le escribí también es escritor, hijo Andresito, ya conseguí un libro de ella, monstruo y yo, de una, lo compró. Entonces, ahí, lo bueno, es que te ganaste, yo creo que ya tres fans, bueno, ya te eras fan John, pero ya yo sabía de ti, pero yo nunca, yo nunca te he leído, soy honesto, y es amor a primera leída, o sea, guau, o sea, guau, y más porque a mí me fascina, no, en serio, y John, solo te diré algo, si tienes, consigues mucho dinero, adapta, porque en esta, en esta novela, yo le digo una novela, hay un bosque que no me había asustado tanto, el bosque que mi personaje, no, yo estaba, yo decía, esto no es de niños. Seguro que Valentina le pregunta, Valentina. No, no, yo, yo, papá, yo como que Valentina, pero espera, espera, güey, 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 pero John te dirá, bueno. Para, para. La pregunta, no sé, aprovecha la pregunta. Y de hecho, yo, yo quería, bueno, que tú hablaste sobre el palacio de la memoria y todo, has podido también implementar el método Lossi para entrañar en todos esos recuerdos, también lo más importante, sobre que tus personajes sean tan únicos, como, o sea, los construyes, porque la verdad, te digo, tienes que meter al método Lossi, buscar tu palacio de la memoria, ese castillo, todo, ¿cómo vas? Mira, yo, yo siempre he sido como, pues he tratado en lo posible como de ser muy intuitiva para escribir, yo trato de no, de no ponerme, de no ponerme como demasiadas márgenes, digo, como no, 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 no intentar hacer algo, mejor dicho, no intentar hacer algo desde el principio, sino ir viendo cómo sale, y a partir de cómo sale, pues, pues me voy yendo, y me voy dejando llevar también por los mismos personajes, pero si hay una cosa que más que proponerme la he ido identificando a lo largo de los años que llevo escribiendo, y de los años que llevo también contando historias, porque uno, uno, uno por lo general empieza contándose a sí mismo una historia, o contándosela a otro, en mi caso yo, yo detecto una idea potencialmente desarrollable cuando me doy cuenta de que necesito contársela a alguien, o sea, como que le estoy hablando a alguien al respecto, y me emociono, y me pasa mucho que yo casi siempre empiezo mis, pues, como, mis conversaciones con otras personas hablando de mi infancia, yo siempre digo, como, cuando yo estaba chiquita me pasaba esto y eso, cuando yo estaba chiquita me daba mucho miedo esto, cuando yo estaba chiquita una vez sucedió esto y esto, o sea, como que yo, en mi adultez, desde la perspectiva de la adultez, y con las palabras de la adultez, y con el entendimiento que me da también los años vividos, habito constantemente la infancia, habito constantemente como ese espacio, que en su momento no entendí, que en su momento pasé, pasé casi que a tientas, y que ya en este momento que tengo las palabras para nombrar las cosas, pues entonces se me vienen constantemente ideas y formulaciones a la cabeza, entonces mis personajes casi siempre son como esas reminiscencias, de cuando yo estaba pequeña y había una sombra que me daba miedo, había una idea que me inquietaba, y casi siempre vienen del miedo, porque siento que el miedo, el miedo de la infancia es un poco, no sé, yo lo pienso un poco como ese insignio, ese tatuaje que llevamos en la adultez, las cosas que nos daban miedo en la infancia, de alguna manera nos convierten a los adultos que somos, nos van moldeando las inquietudes que tenemos cuando somos adultos, las cosas que nos llaman la atención, el tipo de curiosidades que sentimos, entonces siempre parto de la idea de desarrollar o de indagar en el miedo de mi propia infancia para buscar historias, para buscar temas de los que pueda hablar, y sí, mis personajes de alguna manera son como esa reminiscencia de cuando yo estaba chiquita, me sucedían estas cosas. Porque, sí, quería decir algo, esto, de hecho, bueno, John, si quieres cierro los ojos, iba a despoilear una página, cuando yo llegué a esta página, obviamente, que ahí está ese, yo me acordé un poco de la leyenda del cadejo negro, en quesos en Guatemala, sí, John, ¿cómo te digo todo? Sí. Los nunca dejo, o sea, esto, a mí también me recordó muchísimo, y por eso también quería preguntarte por influencias, pero ya más que todo pictóricas, porque yo lo primero que se vino a la memoria, te vas a reír, es el video de Antonio Villarraín, creo que es que llama cuando él hablaba de lo que eran para él los artistas más perturbadores, y lo que más me fascinó, es que en realidad él mencionó a más mujeres, de hecho, creo que el primer lugar fue, siempre es más nombre de esa pintora, creo que es ilustradora también, que la tiene en primer lugar, entonces quiero, y de hecho yo veo, y más, yo empecé también a compartir tu obra ilustradora y después de esto, y se quedan como que guau, o sea, sí, sí es perturbador, o sea, tierno, pero perturbador, entonces quiero esto, no sé, que me digas cuáles son tus influencias, bueno, ya en literaria sabemos que los bestiarios, y por cierto, anotar el libro, el que dijiste, yo sentí mucho también de Oscar Wilde, no sé, cuando, con el fantasma de Canterbury, que tú sabes que es la, para mí es la novela de terror que lo rompe todo, porque es una novela, pero es comedia, pero es infantil, pero bueno, ¿cuál es así como tus mayores referencias pictóricas y literarias? Lo tengo que saber, lo tengo que saber, y voy a anotar ese libro, me lo vuelve a decir al final, el de los monstruos. Mira, hay un autor, autor ilustrador, bueno, hay dos autores ilustradores, pero hay uno que siempre ha sido mi, cuando estaba chiquita me gustaba mucho, y adulta, siempre fue como mi guía, de alguna manera, como mi oráculo, que es Maurice Sendak, Maurice Sendak es el autor de Donde viven los monstruos, que es un cuento, un libro-álbum, famosísimo, cuya película también es famosísima, y es súper interesante, porque él siempre escribió para niños, pero también tenía como esta dualidad entre lo monstruoso y lo tenebroso, y lo infantil y lo tierno. Y digamos que su libro más famoso es este, Donde viven los monstruos, que es brillante, pero tiene muchos otros que también sonamos más oscuros. Hay una película muy famosa en la que aparece David Bowie, que se llama Laberinto, es basada en un libro de Maurice Sendak, que se llama, se me olvida el nombre en este momento, es como un juego de palabras, como allá afuera en algún lado, creo que se llama en español, que es la historia de una niña a la que le encargan cuidar a su hermanito bebé, y se lo llevan a unos vendes, le toca ir hasta el mundo subterráneo de los vendes y encontrarle, es hermoso, y tiene mucha, él es un ilustrador que es súper versátil, y en este libro en particular es como muy, se basa mucho como en los renacentistas, entonces está lleno de sombras, está lleno como de figuras dentro de las figuras, como que tú crees que ves, tú crees que ves una tela doblada, pero en realidad hay figuras monstruosas dentro de la tela doblada, es genial. Y el segundo, que también siempre ha sido como mi modelo a seguir en la vida, es Edward Bory. Edward Bory es un ilustrador también como de principios del siglo 20, que utiliza mucho, utiliza mucho el tema de lo macabro, de hecho tiene un cuento que se llama Los Pequeños Macabros, que es como un abecedario, en donde cada letra corresponde al nombre de un niño y la razón de su muerte, entonces A es de Amy que se robó por las escaleras, B es de Basil que lo mató un oso, y así sucesivamente, entonces es súper macabro porque es horrible, pero da risa, pero es horrible, y tiene una línea que es súper, súper tenebrosa, entonces además le adiciona esta, como este tinte de lo terrorífico a lo satírico, es muy chévere, y en general siempre me han gustado mucho, a mí siempre me gustó mucho el, como estas imágenes un poco de tintes religiosos, incluso los los grabados de Dore, de la Divina Comedia, esos ángeles, demonios, un montón de cosas, que siempre me han despertado como esta curiosidad por lo macabro y por lo tenebroso. Ese libro vendría a ser el papá, de cierta forma, el abece de la muerte, de esos cortos, que de hecho acá estuvo uno de los de la abece de la muerte, yo no sé si tú sabías que Yoshihiro Nishimura es uno de los de la abece de la muerte, ¿no? Oh, no sabía, qué bonito. Sí, sí, te voy a, después te paso a dato completo, John, pero sí, Yoshihiro es uno de los, es que acá estuvo un director que es como el papá del, no, no es el papá, es el padrino del neogor, pero ultra bizarro japonés, que ya es amigo del canal, que de hecho, más John, compártele también a Natsumi Tadano, tú sabes, la dibujante japonesa, ella es un personajazo, porque listo, ella ahorita es como la musa de ese artista, pero, y ella creo que en el pasado fue incluso hasta modelo, no sé, fue una cosa muy rara, pero ella hace unos dibujos que uno va a quedar, wow, igual con los tuyos, esto, John, yo estoy, yo lo que voy a decir es que si vienes a la feria libre puta, o sea, no tienes que venir, ¿cuándo? No, pues eso no depende, ya se depende de los organizadores, porque créeme que pero ojalá, ojalá que sí, crucemos dedos, hagan bastante bulla para que me inviten. Sí, no, 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 créeme que o sea, como te lo digo, hoy te ganaste un nuevo fan, otro nuevo fan, o sea, ya lo tengo entre mis libros favoritos y no miento, y no miento porque que me haya hecho recordar, o sea, que un libro me haga recordar a mi libro favorito, que es el de las manual de bestias fantásticas de Borges, Famillas Amor, y obviamente tengo que leer el de mi monstruo, porque a John le, no, créeme que para John ese libro es importantísimo, tal vez él no sea expresado en palabras, como quiere decirlo, pero ese ese libro para John es importante, o no John? No, bastante increíble, bastante emotivo, y la verdad me parece increíble, no, por todo, o sea, por el valor de los personajes, por toda la historia. Ahora, queremos decirte la última pregunta y es lo más importante, ¿cómo ha definido tu trabajo literario en una palabra? En una palabra, wow, qué difícil, yo diría, yo diría nostálgico, como para abarcarlo todo un poco, porque tampoco todo es terrorífico, pero tampoco todo es tierno, pero tampoco todo es tan infantil, yo diría que es nostálgico. No, un opening japonés, no, si lo imaginas, se imagina este, este nuevo libro, o me muestro John, en un opening japonés, wow. John, me lo imagino en todos los medios, o sea, o, yo iba, yo iba, yo iba generando, yo iba generando imágenes, esto, y yo dije, listo, tal vez la forma fácil sería algo animado, pero las, cuando yo, porque es lo que me sorprendió, yo esperaba, yo dije, bueno, ilustradora, yo esperaba verte de pronto un libro, álbum, o algo así, cuando, cuando yo veo que es texto, las imágenes que me genera el texto, no sé si asociaban con los dibujos, pero yo me estaba imaginando otra película en la cabeza. O sea, con la sensación, sí, con la sensación, John, es que tienes que, uy, la parte del bosque te va a risar, con toda la cuestión de lo del bosque, las descripciones, luego los dibujos, me fueron complementando, porque, pues, de hecho hay dibujos que me aterran, o sea, toda esa cuestión de los, por ejemplo, los cuando están ahí en la habitación de ella, yo, bueno, esto, y, y después yo me iba a imaginar, yo dije, venga, pero, estos personajes, o sea, yo no me imagino, yo me lo imagino en cualquier medio, o sea, no sea, alguien que los esté controlando como si fuera un videojuego, o, o series, o jatsulitas, yo ni lo que digo es que, nada, que, que Valentina Toro pase de las páginas a otro medio, o sea, serio. Ojalá, sería genial. Ojalá, ojalá que sí. Y como en este canal, pues, aquí, ahí sí como dice la frase, y humildemente, han pasado que personas ultra talentosas de todos los medios, que alguno de ellos lo vean, algún animador, no sé. Por favor, que lo vean. Y el cielo, y el, y el cielo es el límite, porque, pues, esto, tengo entendido que el, la película esta de, ay, siempre mal, la del niño con, la del niño astronauta, la escribió una colombiana, el libro. Claro, sí, wonder, sí, wonder. Entonces, de, al, Sunday, The Imaginary Voice, Sunday, Sunday, The Imaginary Voice, o, The Monstrual Lee, ojalá, yo no sé qué así, yo. Yo solamente, no, yo también, antes de, para que diga, Valentina, las redes sociales y todo, este, yo siempre lo he pensado, te imaginas a mi monstruo y yo planteado con Hayao Miyazaki, un universo. Eso te voy a decir, no. No, 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 por favor, no te mueras, no. No, no, sabe por qué, voy a, voy a conseguir, espere, a que, a que consigo la imagen. O te imaginas. Hay una imagen, es que hay una imagen acá, que es lo primero que se me vino a la mente, y obviamente, o sea, como, como referencia, o sea, como. Ese me hace que mi monstruo es el Totoro, ese me hace. No, pero acá, acá hay una parte muy Totoro, pero hay una parte que yo dije, princesa Mononoke, al piso al piso, dije, o sea obvio, no con una princesa pero yo dije, no, sí, sí bueno, obviamente yo sé que Miyazaki se retira de hecho tengo una envidia porque pues Johnny y yo hemos entrevistado a personas que están en sillas, pero pues obviamente porque después no estuvimos en sillas y Miyazaki es su última película en sillas y yo decía, odio a cada persona que está ahorita en sillas aquí, ay no, no y nosotros acá en el patrón del mano no, yo estuve traumado toda la semana yo, John, no hay derecho no hay derecho, pero bueno, poquito a poco hemos conseguido la gente, ya estaban sillas esto pero se me saltó, yo sé que Miyazaki se va, pero pues queda Boru Miyazaki, queda todos los estudios Ghibli yo sé que algún día, John, porque esta cabecita, no, esta cabecita John, yo no sé cómo hizo se consiguió un traductor en japonés, entonces el cielo es el límite, John, por favor, consíguete a alguien de Ghibli, de Gainas no sé, lo que sea o el mismo Yoshihiro, que yo ahorita creo que está haciendo cosas, esto, como más esto, sí, sigue con su humor negro, pero digamos como está más orientada, es un público más joven aunque esto para mí, es que yo no puedo decir que esto es infantil o juvenil, no, no, no es una novela hechi derecha a mí me fascinó, en serio, mire yo no soy youtuber, pero si lo tengo que decir, si es un 10 de 10 no miento, es un 10 de 10, me fascinó muchísimas gracias, de verdad qué honor, qué gran honor escuchar eso muchísimas gracias para nosotros es un honor y por favor esperamos que consiguiste más lectores eso es lo que me interesa sí, por favor tus redes sociales la gente para que te siga para que quieras el libro comentan claro que sí, mira me muevo mucho más en Instagram es como donde casi siempre estoy me encuentran como una en 100 mil arroba una en 100 mil y en Twitter de vez en cuando aparezco por ahí y me encuentran como Valentina Toro subo más contenido y hablo más de proyectos por venir y todo eso en Instagram ahí está como toda mi información Twitter es más un chismoseadero pero también me pueden encontrar ahí bueno, eso es lo importante y que estés en Cúcuta bravo ay sí ojalá que sí crucemos dedos crucemos dedos sí, no, por favor por favor y más aquí gracias a Planeta pero en Planeta bueno, gente la biblioteca haga el milagro porque es que Valentina eso yo le estoy eso le está diciendo incluso esta semana estuvo Oneida y yo le dije obvio y aquí yo aquí yo me pongo la camiseta la fiesta del libro es el mejor evento que tiene nuestra ciudad pero es que a veces trae unos escritores y unas escritoras que uno dice a lo bien y no, y no ve no, y cada quien tiene todo el derecho de leer lo que quiera yo siempre he sido eso y pues yo como docente yo digo no, mi primer mandamiento es no satanizar jamás yo no voy a decirle a alguien no lea esto que tenga bueno así no me gusten por ejemplo los libros de autosuperación o las discopías juveniles si yo veo a alguien leyéndolo pues lea pero no, y mira te voy a decir algo triste Valentina y si quiero que quiero que vengas pero no pase algo triste que pasó yo no sé cómo estaba de tiempo entonces tengo que tengo que contar ¿cuántas de minutos? ¿alcanza? hubo un año se me va el nombre la autora pero hubo un año que vino una persona a dar un curso gratis de de libro-álbum increíble la autora me duele me duele que no acordarme el nombre no si habían cinco personas era mucho y yo pero por Dios o sea están enseñando a hacer eso este año hubo y yo le decía John John vengan habían dos programadores de videojuegos buenísimos creo que los que hacen los de toda esa cuestión de Apex Legends o algo puros viejitos perdidos que como que están haciendo por acá y solo dos o tres personas y yo digo por Dios háganle difusión entonces no no solo que venga sino que si viene se haga toda la difusión del mundo Valentina claro claro sí que llegue que lleguen las personas que que les tiene que llegar exacto que sea para esas personas total pongo en piedra que vas a venir acá y pongo en piedra que se van a llevar proyectos de cine pongo en piedra John aprovecha no Valentina la verdad gracias por estar en el canal la verdad es un honor estoy muy agradecido por la oportunidad gracias Planeta Susana y que sea una de tantas entrevistas que vayamos a tener ojalá en persona una en cien mil ojalá que sí una en cien mil exacto la cogiste en el aire hay chicos a ustedes de verdad Valentina muchas gracias muchísimas gracias no muchas gracias y de verdad que me dejan con el corazón lleno de verdad con sus palabras muchísimas gracias muchas gracias por todo ese cariño por mis libros a nosotros los hace más lleno en serio son libros hermosísimos que pasa son grandes estamos en contacto igualmente para ustedes claro que sí claro que sí quedamos en contacto que estén muy bien gracias a ti chao 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 Gracias por ver el video.